Si tienes dos rebanadas de pan, tu cena está lista. Increíblemente rápido y fácil. En una sartén agregaré dos cucharadas de mantequilla y esperaré a que se derrita. Agregaré dos rebanadas de pan y esperaré a que se fría a un lado. Luego le doy la vuelta para freír por el otro lado. Después de eso agregaré una cucharada de salsa de tomate en una de las rebanadas de pan y esparciré. Ahora dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. También agregaré una pizca de hojuelas de pimiento rojo, una rebanada de queso mozzarella, dos rebanadas de jamón, una rebanada más de queso mozzarella y finalmente la otra rebanada de pan. Y si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que deja tu me gusta y escribe, me encanta la receta del pan. Luego agregaré una rebanada de queso cheddar encima de nuestro pan y lo retiraré de la sartén. Ahora en otra sartén le voy a agregar una cucharada de mantequilla y dejar que se derrita. No olvides hacer esta receta en tu casa y luego vuelve a contarme cómo te quedó. Nos encantaría saber. Después de eso agregaré un huevo y freír. Después de frito lo añadiré encima de nuestro pan. Y para terminar, añadiré un poco más de hojuelas de pimiento rojo. Y ya está lista nuestra receta. Ahora solo disfrútenla. Chicos, este pan es muy fácil de hacer y está muy rico. Estoy segura que a todos les gustará el resultado. Realmente espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.